Bienvenidos amigos de TutorTech, en esta ocasión te muestro como extender o aumentar el espacio de una partición que ocupa un sistema operativo. Se da el caso de laptops o netbooks donde solo tienes un disco duro con varias particiones, como es este caso. Yo tengo tres particiones, una que se ocupa para el sistema de recuperación de la computadora y está oculta, una partición que es donde se instala el sistema operativo y una más que me sirve como un almacén de archivos. Por ejemplo, cuando has alcanzado a ocupar mucho espacio por instalar programas o por usar la carpeta de mis documentos, mis imágenes o mi música como un lugar de almacén de archivos, con facilidad puedes saturar tu disco duro y llegar a una situación como esta. Usualmente la barra azul te indica el espacio ocupado en tu disco duro, pero cuando esta barra azul cambia a rojo, te indica que hay poco espacio disponible y por consecuencia tu equipo va a ser menos fluido. Yo te recomiendo primero que respaldes la información de la partición que ocupas como almacén de archivos, o al menos asegurarte que no tenga información importante porque la vamos a destruir. El proceso es bastante sencillo, te vas a ir a una ventana del explorador de archivos, vas a ir al icono de equipo y con el botón derecho te vas a ir a la opción de administrar. Se va a abrir esta ventana de la administración del equipo y vas a ir a las opciones de almacenamiento, a estas, vamos a darle clic aquí y esperas a que cargue la información que tienes sobre tus discos duros, como en este caso solo es uno. Tenemos el disco cero con una partición oculta que es para la recuperación del sistema, tenemos una partición con la unidad C que es donde está instalado el sistema operativo, y tenemos una unidad D donde ya hemos respaldado la información que tenía y ya la podemos destruir. Si observas, por ejemplo, en la unidad C, le das clic con el botón derecho, tenemos estas opciones, extender el volumen o aumentar el volumen, que está deshabilitada porque obviamente todo el espacio del disco duro está ocupado por estas tres particiones, pero si puedes reducir el volumen, cosa que no queremos hacer en esta ocasión. Lo que vamos a hacer es ir a la unidad D, aquella que vamos a destruir para ganar espacio, y le vamos a dar eliminar volumen, asentimos porque ese es nuestro objetivo, y ya tenemos un espacio no asignado. Ahora vamos a regresar a la unidad C donde tenemos sistema operativo, vamos a volver a dar clic con el botón derecho, observas que la opción de extender volumen se ha habilitado porque ahora si hay espacio para extenderse, vamos a darle clic ahí en extender volumen, se abre este asistente, vamos a dar sí, aquí nos dice la cantidad en megas disponible para aumentar, yo quiero aumentar al menos 40 gigas y todavía me sobrará espacio para una pequeña unidad que me sirva como almacén de archivos, de manera que le voy a dar 40 mil megas, que son 40 gigas aproximadamente, 40 mil megas, y le voy a dar siguiente, le voy a dar a finalizar, ha crecido mi unidad C, aumentó de tamaño, y obviamente me quedan todavía 30 gigas de espacio no asignado, voy a crear ahí en este espacio mi unidad de almacenamiento, voy a darle clic con el botón derecho y luego nuevo volumen simple, si cambias aquí el tamaño puede ser menor, pero yo te recomiendo que ocupes todo el espacio máximo que te sugiere, le damos siguiente, le damos siguiente, se va a asignar la letra D, podemos cambiar aquí el nombre del volumen, le vamos a poner el nombre de respaldo, y le damos siguiente, vamos a dejar esta opción de formato rápido para que al crearse quede listo ya para usarse, ok, ha finalizado, aquí tenemos ya nuestra nueva unidad de respaldo con 30 gigas, nuestra unidad C que ha aumentado de tamaño y bueno nuestra unidad oculta que es la de recuperación, y vamos a darle salir, como hemos creado una nueva unidad nos pregunta el sistema que si queremos observar que archivos hay en ese disco D, no puedes hacer pero en realidad no hay nada, está nuevo, aquí está la unidad D, libre de archivos y la puedes empezar a ocupar, y nuestra unidad C como ha crecido en espacio entonces tenemos 43 gigas disponibles para ocupar, a partir de los 6, 7 gigas de espacio disponible te comienza a marcar o te cambia el color de la barra rojo en señal de alerta, el proceso ha sido muy sencillo, si te pide la máquina reiniciar lo puedes hacer sin problemas, y ha sido muy fácil extender el espacio en tu unidad, especialmente donde está el sistema operativo, espero que te haya servido, agradecería los pulgares arriba y que te suscribas al canal, nos vemos en la próxima.